REX ON THE BEAT y el primero de muchos y bueno pues aquí vais a ver voy con el ACR aquí me van a matar porque he tenido mala suerte y me lo encuentro y aparte pues no le voy ahora después empezaré ya a matar un poquito más y bueno pues ya veréis lo que va pasando durante el gameplay y os adelanto que es un 35-3 el resultado tampoco es un no es un gran resultado pero bueno bueno aquí me veis que he cogido un ACR del suelo dorada porque digo bueno pues si se me acaba a mi la munición pues cojo y uso esta pero bueno prácticamente uso esta porque por el tema de que el silenciador quita distancia y tal pues bueno ahí me han matado como habéis visto aparezco otra vez yo con mi ACR y bueno aquí tengo que deciros que pasó una cosita que me empezaron a llamar por el teléfono un colega y digo pues uy me tengo que esconder antes de que venga alguien y bueno pues solo tenía libre pues la mano izquierda que era donde tenía el micro o sea el micro sí el teléfono y bueno ahí veo que aparecen dos y digo uy me lo pongo rápidamente el micro en la oreja y empiezo a hablar y bueno pues ya hablo y mientras me hago la partida y eso con el teléfono la oreja aquí ya empiezo a matar bastante bien y pues ahora veréis más adelante lo que pasa mira de momento aquí estoy agachadito ya lo podré ver por aquí voy y digo uy 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 esta zona muy peligrosa me voy a poner mira han matado a mi compañero al detrás mira aquí veo que hay uno por el mapa mira ahí está escondido el capullo bueno cojo la chapita mira uy que puñado de gente pues voy a empezar a tirar granadas a ver si le doy no doy ni una y bueno digo pues voy a ir para atrás pero uy no voy a darme la vuelta ay ay que hago que hago total opto al final por ir por detrás de la cuevecita veo aquí mi compañero mis dos compañeros de momento estamos todos en el mismo sitio y bueno pues ya vamos a empezar a avanzar van todos por la cueva y yo voy pues voy a ir detrás de ellos mira parece que hayan matado a uno a un compañero mío voy ahí a ver donde están vale avanza los de mi equipo voy yo junto con otro por esa zona mira ahí mato a uno aquí hay uno escondidito y digo uy muere 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 ahí está lo mato me quedo sin munición en la acr digo pues bueno pues cojo el mp9 ahora cojo la p90 desde que me he encontrado en el suelo y bueno pues ahí mira voy a seguir a mis compañeros uy lo han matado lo han matado bueno ahí cojo con la p90 le disparo y me saco un cobra un helicópterito digo bueno ahora me cojo otro acr que me he encontrado en el suelo silenciado digo venga esto me va a venir bien vamos a tirar pa'lante tiro pa'lante tiro pa'lante con cautela voy a quedarme por aquí viendo a ver si viene alguno mira mi helicópterito ha matado a uno uno más uno más y reaper me escondo voy a esconderme aquí porque si no me pilla este es el mejor sitio y bueno pues vamos a empezar a dar caña pues con el reaper ahí lo podéis ver tirando cohetitos mira lo malo que tiene el reaper es que tiene munición limitada pero a mi como que no me da tiempo a tirar toda la munición y bueno tiro creo que es solo una barrita mira ahí me he sacado ya el AC 130 como la racha de baja ahora veréis que me lo saco y empiezo a matar más gente mira con el reaper la verdad es que no lo manejo demasiado la verdad es que llevaba poco tiempo con esa racha de bajas y una cosa curiosa es que yo hasta hace nada no sabía que que tú podías manejar hasta donde iban mis hijos que esa es una ¿sabes? lo descubrí viendo gameplays de gente de aquí de youtube y bueno ahí me veis con el AC 130 tiro el... y se cayera al mundo cuando lo tiras y vamos te da una sensación de poder decir si es... bueno ahí veo uno en la casita ahí están mis compañeros uy el ron tiro ahí un cohete no mato ni dios y bueno ahí con la metralleta digo a matar otro cohete de los gordos sigo sigo me tiran un misil los de abajo vaya me quieren hundir pero no lo han conseguido vamos a seguir tirando cohetitos sigue sigue y bueno se me acaba el AC 130 digo un poco no habrá que seguir a pie pero... uy hay por ahí no lo he visto mi compañero parece que ha desaparecido digo bueno voy a ir a mirar y bueno pues ahí está mierda me ha matado bueno pues no pasa nada sigo por aquí a ver aquí es cuando pruebo el teléfono por eso voy así un poco más lentito y le dejo la mesa y sigo para adelante venga vamos a seguir a ver a ver a ver parece que están todos ahí bueno voy a... en algún momento voy a salir por detrás pero bueno uy aquí que me pasa no sé está un poco pronto uy aparece mato cojo la chapita y bueno seguimos por adelante por la pequeña caverna esta que haya por aquí y bueno pues vamos a ver uy he visto un puntito rojo en el radar estará por ahí no está nada míralo ahí está no le veo ni una digo voy a esconderme voy a esconderme voy a esconderme tiro no avanza se ha escondido pero bueno voy a esperar un poco pues seguro que viene por aquí atrás pero no porque ahí está mi compañero si no todavía vivo él o mi compañero total por aquí no está no sale parece que se lo han cargado o se ha ido para otra parte no sé la cosa es que yo voy por aquí no sé si me voy a encontrar con alguien mira ahí está uno lo mato sigo avanzando hacia adelante mira ahí a lo lejos hay uno uff me ha dejado más rojo con tomate cherry y bueno pues sigo para adelante mira un compañero ha tirado una pm eso quizá pues nos facilita un poco las cositas ya que no pueden tirar creditors ni helicópteros ni cosas de esas y bueno pues aquí ya vamos 62 28 vamos ganando y ya nos queda nada vamos a ganar obviamente porque es que con esa diferencia ya no nos pueden pues como que no nos pueden remontar mira por ahí han tirado un smi pero mira lo ha cogido mi compañero mira ahí hay otro mato venga donde estáis y se termina la partida y bueno esto ha sido todo amigos espero que os haya gustado suscribiros like y favoritos y si ha sido así y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos